Bueno, yo creo que lo que vengo insistiendo durante toda la temporada, me gusta siempre lanzar algún que otro mensaje antes de salir al campo y mañana no va a cambiar nada, todo lo contrario, salir con las ideas muy claras, el fútbol obviamente siempre puede pasar de todo, pero vaciarnos y dar el máximo dentro del terreno de juego, dejarnos el alma y después en el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero el nivel de concentración, mantener todos los minutos que estemos dentro del terreno de juego y confiar obviamente en nosotros mismos, yo creo que la clave del éxito está en la unión y en el sacrificio y saber trabajar como equipo y eso lo estamos haciendo de buenas maneras. Nosotros vamos a ir allí a jugar al fútbol, que es lo mejor que sabemos hacer y con mucha gana de que llegue mañana el momento, tenemos un resultado bueno del partido de ida, pero sabemos también que lo vamos a dejar al margen y nos vamos a centrar en ir a ganar, no vamos a ir ni mucho menos a defender un resultado. Obviamente cuando te juegas una final sabes el nivel y la repercusión que tiene ese partido, la presión y todo lo que conlleva, por lo tanto requieren un nivel de concentración máximo y eso es lo que se nos exige y eso es lo que vamos a mostrar y a dar en el campo. Contra más anime más me motiva, por lo tanto el fútbol cada uno lo enfoca de una manera y a día de hoy yo creo que el equipo nuestro aguanta muy bien, no creo que haya mucha diferencia de la afición del Atleti a la del Bayern por ejemplo, que es un campo que también aprieta mucho y el equipo ha hecho también muy buenos partidos allí, pero no es cuestión de hablar de aficiones, son dos equipos, 11 contra 11 y a ver quién lo hace mejor, es lo único, lo demás, lo de fuera, por mucho que quieran alimentar no va a cambiar nada. Ni vértigo ni seguridad yo creo en nosotros mismos, lo llevamos mostrando toda la temporada, pero vértigo todo lo contrario, afortunadamente dependemos de nosotros, que eso es una virtud muy buena en el momento que llegamos y estamos en el camino idóneo, podemos ganar estos dos títulos o los podemos perder, vamos a hacer todo lo posible, obviamente por ganarlo, trabajando como lo estamos haciendo y teniendo las ideas igual de claras y tratando a todos los rivales con respeto y con la humildad que nos caracteriza, yo creo que tenemos muchas posibilidades. Está claro que está consiguiendo a nivel estadístico y resultado cosas que no lo ha conseguido prácticamente nadie y bueno, pues eso se debe valorar, obviamente los jugadores estamos, como siempre he dicho, muy contentos de que sea el míster el que dirija el barco y que los resultados estén saliendo no es ninguna coincidencia, porque las cosas se están haciendo de muy buenas maneras, no solo a nivel de jugadores sino a nivel técnico también con toda su estafa al completo. Tengo un bonito recuerdo y cada vez que nos enfrentamos al Atleti es inevitable que tenga un cúmulo de recuerdos muy bonitos, sobre todo por las dos finales que ganamos, pero como he dicho, en el fútbol debes de resetearte todos los años, olvidar lo que has conseguido y cuando me retire pues ya tendré tiempo de pensar en lo que he ganado. Para mí y para el madridismo y para todos nuestros compañeros los partidos contra el Atlético de Madrid y los derbis son distintos por la rivalidad, por los equipos de la misma ciudad, por todo lo que conlleva eso, pero como te he dicho no cambia nada, vamos a salir igual de preparado y mentalizado, incluso con un plus más de tener un rival enfrente, que lo hemos tratado muchas veces, incluso en partidos de mucha presión como en finales.